Trapa, ¿cómo están? Seguimos con Shadow Gambit En este sexto capítulo Bueno, creo que es el 6 La verdad que no llevo muy bien la cuenta, pero Creo Creo es el 6 El capítulo anterior duró bastante Dos horas Dos horas en una misión, así que hoy Haré una misión pequeña Primero hay que explorar un poquito aquí el barco El reliquio de Barco y Cranbo es nuestro Interesante memento que nos dejó Tu primera batalla, ¿eh? El capitán está desesperado de que los mantenga Me gustaría que los mantenga el daño Cada buen pirata necesita un poco de pecado para bromear Y ahí podemos revivir a alguien Vamos a ver ¿Puede ser Teresa? ¿Puede ser Teresa? Kinkus Su Lady. Dos tipos de flechas de energía, una enorme distancia que los cega un poco. No sé. Yo creo que esta. La del cañón. 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 Pues vamos a practicar con la cañonera. Me parece que las voces están muy bajo. Ahorita voy a subir el volumen de las voces. Sonido. Voces. Así, ¿no? Déjenme ver si estoy grabando. Sí, si estoy grabando. Y pues ya. Vamos a ver. Gael Lebris lleva un canol que dispara cuerpos en vez de bolas de cañón. Puede cargar a sus compañeros de tripulación en el canol para dispararlos a lugares lejanos. Pero también puede disparar a guardias contra otros guardias para noquearlos desde lejos. Además, su habilidad petardos le permite distraer a los guardias y atraerlos a trampas. Pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Gael puede usar su canol para disparar tripulantes y guardias. Bueno, sí. Es una herramienta útil para infiltrar en bases de inquisición para noquear. Se ve divertida de usar. Vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Lo voy a hacer con el canol, sí. Solo tienes que coger el cuerpo para cargarlo en tu canol. Ok. De acuerdo, ya lo tengo. Usa la habilidad de disparar canol para ocultar el cuerpo disparándolo hacia el arbusto. Ok. Supongo que esto debe ser mucho ruido, ¿no? Tiene bastante alcance. Sí, hace bastante ruido. Ok. ¿Y ahora por dónde? Ah, por acá. Usa la habilidad... Para noquear al guardia que vigile la escalera. Después podrás cargar al guardia inconsciente en el canol para atarlo automáticamente. A ver, entonces... Ok. Este inconsciente... Puedes descargar al canol sin dispararlo con la habilidad de vaciar canol. Y él puede soltar inmediatamente a quien esté en el canol. A los guardias siempre los soltarás atados si no están ya muertos. Ok, entonces... Vale. ¡Vale! 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 la habilidad recogida con cada para tirar a los tripulantes y introducirlos en tu canal como para tirar de otros tripulantes perdón y entonces vale puedo y es para la estrella así tiene un buen de alcance creo que la que pero se queda inconsciente el compañero un tiempo en el nombre de la magen se revela lo que tenemos aquí Calcula el canon es más poderoso mi ojo voy a descubrir el maldito lentamente no era tan malo no era así no es tan malo no es tan malo o sea que no ha pasado es tan malo no es tan malo ¿Esto no es tan malo? no es tan malo La habilidad de petardos es una poderosa herramienta que él puede utilizar para alejar a los guardias de su posición. A ver cómo funciona, ¿no? Usa la habilidad para distraer al guardia que vigila la escalera. Usa la habilidad petardos para atraer al acolito a un lugar discreto. Después puedo disparar al acolito contra los comisarios. Ok. Ahora hay que dejar... Este. Caracol. ¡Ah! ¡Scasez! ¡Cresuelo! ¡A la habilidad! ¡Más! ¡Más! Considering your ability to summon Envys from your hands, I'm glad there are no explosions on board. ¡I can't keep my fire in check! ¡I'd have more than one giant hole in my body! Aún necesito tiempo. No es... ¡Vamos a pedir permiso! ¿Un test? Déjame mostrarles lo que un canone britán puede hacer. ¡De acuerdo! Esa es la desafío. Vamos a ver... Comisario aquí. Delante aquí. Primero vamos a traerlo. Espera. Ahorita que se vaya vamos a traer este... Estoy gordi. Dale padre. Creo que está... Algo rota. Estoy muy largo. Yo todavía necesito tiempo. ¡Maldito! ¡Maldito! Recuerda la muerte. ¡Maldito! 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 ¿Qué tenemos aquí? Bueno, iba a limpiar mi canola. Aquí hay el comisario. Ah, mira. Acá hay un... Un... Un escorito que se está bebiendo. ¡Maldito! 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 Ponen este hay que... ¡Maldito! Y nos quitamos uno de encima, y no lo necesitamos. Tengo la campana, pero nadie lo peló. Tengo la campana, y no lo necesitamos. No vamos a pedir permiso. Unas explosivas son tan buenas. 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 ¡Ay! ¡Your canonist threw a hundred battles and more! ¡As long as the waves do our bidding! ¡Ah! ¡I'll have to write that down! ¡Uh, we are done here, we! ¡I will return to my cannons, then! ¡Ah! Vamos a una misión, ¿no? Navigator. He received news of Ignatius's activities. Come to me. I like long shots. A ver, no. Es... ella. Razor shot. No second thoughts, eh? An urgent message has come from Dreadvines Cove. Ignatius recently arrived on the island and is conducting some sort of ritual. If she's devising some new method to haunt us, we must know about it. Agreed. I'll charge our course. One more thing, Navigator. I would like you to remain with me for this mission. That's kind of you. But I prefer getting my hands dirty. Oh, you won't be bored. I'd like you to coordinate the crew from afar. Call it an experiment. I see. All right, then. Let's give it a go. A ver, una de las misiones secundarias dice... De la tripulación activa, Toya. Comprueba los ingredientes. A ver, pues vamos a comprobar los ingredientes. Always move forward. Yes. Let's try a new recipe. Buscar. Ah, lo tengo que hacer con Toya. In a moment. Rice, aubergine, and a sweet potato. Hmm. Not the most enticing ingredients for a voyage of soul pirates. The dish needs something that can replenish the skeleton crew's energy properly. Hmm. I remember a fish that's been hanging next to the Marley for a very long time. It should have soaked up some soul energy. Hmm. Yes. That is precisely what the dish is lacking. Let me get it. Consigue el pez. El pez. Dice que a un costado del Marley. Aquí está. Ah, no. Que consigue el pez. No veo ni un pez. No veo ni un pez. No veo ni un pez. Aquí está. Coger pez. Ahora, finalmente, después de todo este tiempo, ¿crees que me viste, Sensei? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un estudiante inspirador, ¿y no eres Toya de Iga, el conocido asesino de la Oeste? Ese es mi nombre, pero no soy tu Sensei. Pero estoy en una misión peligrosa y necesito alguien que me puede enseñar a convertirse en peligro. ¿Cómo peligrosa la misión de una pesca muy fuerte de verdad? La misión es de gran importancia. Hay un objetivo en tu lado si te lo conoces y un estudiante no puede poner a su Sensei en peligro. Pero tienes eso en la razón. Un Sensei no debería nunca en peligro a su estudiante. ¿Estás bien? ¿Estás mi Sensei? No, no me preocupo si alguna de mis enseñanza aplicaría a una pesca. Pero si puedes coger una pistola de flintlocka de Mordecai, te llevarás a ti como estudiante. Sí, Sensei. Por supuesto, Sensei. Yo intentaré de pronto. Buena gusto. Especialmente para una pesca muy fuerte. lo que dice que ya no puedo seguir completando la misión de toya hasta que regrese de una misión pues vamos a ver aquí ya fui y ya fui a ver no quiero repetir esa misión el fruto de su trabajo este es de noche es la misma isla este video también va a durar un chingo bueno ni pedo están llevando a cabo aterradores experimentos en la encenada de la vida aterradora de violar las intenciones de ignacio duración intermedia pues modo al menos es de noche creo que me gustan más las misiones de noche que me gustan más ¡Suscríbete al canal! 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 Chalo. No, debí cargar el cañón con... con la caída. Recuerden que guardar, amigos. Si puedo subir escaleras, ¿verdad? Mira cómo va. Mira esto, mira esto. No, 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 no. Eso fue nuestro plan, Gael. Muy, muy, muy. No me quedes seguro. ¿Se puede ayudar a la muerte? No es la muerte. Muy sensible, Marley. Si con Gael puedo hacer combos de dos asesinatos, muy fácil. No, 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 no. Casi me ve Creo que Toji es mi favorito Hasta ahora Ok ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle un cañonazo a este. No, porque aquí hay más gente. Sí, ¿no? A ver, ¿quién lo ve? ¿Qué? 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 tenemos que deshacernos de vamos a guardar si es que no se escucharon si porque bien lo escucha vale entonces es que truco truco no 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 nadie nos ve ahora si vamos a ir para acá esto bueno a pesar de todo creo que lo estoy haciendo rápido vamos a quitarle esto estos son recuerdos no 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 si se murió pedo A ver si hay otro. 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 los cadáveres creo que lo hice bien ah faltan dos de aquí adentro esto esto que es robar la llave la llave está segura ahora para la llave rápido lo que hay dentro debe ser central para los planos de Ignacia los cadáveres una red orb esto parece bastante familiar ¿no? una memoria y no una admiración ha sido formada y cerrada parece diferente de tuyo no lo haré pero quizás podríamos tomar una prueba ah así encontraste mi pequeño mensaje te gustan las cosas de todas las cosas que he tomado de ti esto es por lo tanto lo más fascinante dar forma a la memoria reshapar la realidad si no 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 es ¡Holy shit! Vamos a encontrar el tránsito Yo diría que aprendemos todo lo que podemos aquí Find yourself a ti, Kul Preparé, Mardin A deal to remember, Mare Raise with your hands I've landed a heavy one An offer I can't refuse The cannon is mightier than the sword I'm always there A refined decision A fine land of orange You're not Meditation, a heavy customer I miss the waves under my feet Swift Okay, una patrulla, no? Si, aquí viene, mira I'm here That's you That's you Another one down Raise with your legs It's a treasure Esta misión tiene bastantes diálogos Lo que lo va a alargar bastante My roots forgets nothing, Ignatia Not that you are particularly worth remembering Excellent This should be quite interesting for the both of us Are the instruments heated? They are, my lady, Inquisitor What are you doing? Stop it Do you remember my name now, Preacher? I, I can't How dare you sell it What did you do to my memory? A simple experiment A precursor of things to come I, 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 I That guy I can hear voices I have so many voices Corran, corran, amigos Corran, 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 morrow I can hear voices I can hear voices Go! La preparación es clave. Casi. Qué bueno porque no había guardado. Buen día, Mami. Simple. ¿Qué tenemos aquí? ¡Nos vemos! No vamos a pedir permiso. No, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Mi chiste es en el limit. Gael... Tira cañonazo a este. Toya... Mata a este. Y... Quentin... Mata a este. Listo. Vamos a amarrar este. Que... Mata a este. Mata a este. Mata a este. Listo, salió bien. Ok, ahora Este está solito, ¿no? Pues vamos a metarlo Ahí está A good sign Star time Having is better than wanting Let's try a new recipe Vamos a... Aventarlo Vamos a hacer lo siguiente Aquí no hay nadie, ¿no? Aquí llegamos a otro punto de... De arriba Lo estamos haciendo rápido Lo que nos está trazando Es la cantidad de diálogos Que tiene esta misión Bueno, rápido entre comillas, ¿no? Falta mucho todavía Hasta luego Chacute, de acuerdo Tell me they can bloody well try Anyone hungry? Good taste This will surprise with your legs Kúrra 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 ¡Listo! Vamos a guardar porque no hay guarda dentro de esta parte. ¡Listo! Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo más rápido que en el video pasado. Pero vuelvo a decir lo mismo. Mucho texto. Muy sensible, Marlene. Troubles brewing. ¿No te sientes? Me preocupo en mi trabajo. En un momento. Esto va a ser un costumbre. ¡Gol de Salud! Si hay valor, es mío. Si hay ganas. No se sientes. No. No muy bueno. Parece que tenga que ser romántico. No me olviden. Pero no me olviden. Enunciado. No me olviden. Seguimos con el espacio. No me olviden. este está solo vamos a por él y no lo puedo aumentar vamos a esconderlo aquí ustedes tal vez se pregunten que por qué estoy escondiendo el 100% de todos los cadáveres y eso se debe a que hay un logro que tengo que esconder creo 700 cadáveres no consciente, una vez que el grafting se ha hecho, el fragmento se mantiene escondido, dormido hasta que se desvanezca ¿y cómo sabías que funcionó? lo sabré, estoy empezando a mirar la naturaleza de esta corrupción Ignatia, estos experimentos, ¿es realmente sirven la visión de la Maidén? la verdad es que se preguntó, pero no has visto lo que veo, no has experimentado la magnitud de esta corrupción, el terror de su implicación, en ese día que no acabaría, entendí que esto era la herramienta de nuestra salvación, el futuro es nuestro para formar por escritura, ¿qué recuerda? ¿por qué cambió la música? ¿siento que me encontraron? pero acá más texto lo mití No, espérate. Vamos a ver qué nos falta. Vamos por acá, ¿no? No, espérate. Ah, me olvidaría de eso. Como te mandas. ¡Toya! ¡Voy a entrar! 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 ¿Qué te avisaste, papacito? Te veo muy solito. Podría noquear a más de... Más de uno con el cañón. ¡Voy a entrar! la muerte de la heración. ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¿Qué pasa si activo esto? Bueno, ahora sí va a explotar, ¿no? No había visto ese tipo de trampas. A ver ahora cómo lo hacemos. ¿Qué pasa si activo esto? ¿Qué pasa si activo esto? Creo que le disparé a este, ¿no? Ah, sí, le tengo que disparar a este. Pero al mismo tiempo apuñalar a este. Ahí está, ¿no? Entonces, primero que nada, guardán, ya sabes. Tú le disparas y tú lo matas. Vamos a aventarlo. Aquí como ofrenda al volcán. A ver, ¿tú estás solo? Sí, tú estás solo, entonces. Oh, oh. No estaba solo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Aventamos a este. Ojalá salto ya. No, creo que así no era. Bueno, sí, sí, así era. Bueno, sí, sí, así era. A ver, pero primero vamos a matar a estos, ¿no? ¿Qué pasa si activo esto? 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 Vamos a guardar. Esa. Facilito. A ver, ahora sí. Vamos a ver cómo va el mapa. Mira toda esta parte del espejo otra vez. ¿Cuál es el objetivo? Torre arraigada. Torre arraigada. Consigue fragmentos. Seis de tres. O sea, ¿ya me puedo ir? Torre arraigada. Ya me puedo ir. Ya me puedo ir, maldita sea. Pero no nos vamos a ir, obviamente. Pero tampoco quiero que este video dure tres horas. Así que, por el momento, aquí lo voy a dejar. Lo voy a continuar, obviamente, en el próximo capítulo. Porque, pues, hay que limpiar toda la zona, ¿no? Así que, por ahora, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber visto. Nos vemos en un momento. Chao.